Hola a todos y bienvenidos al taller número 23 de modelado y escultura en el que hoy vamos a ver el boceto y el dibujo de una escultura histórica. Bien, en el taller que nos trae esta semana aquí, como habíamos hablado en la clase presencial, lo que vamos a hacer es trabajar sobre una figura clásica o una figura de la historia del arte, algo que sea reconocible en la historia del arte. Y como veis, yo estoy trabajando en papel de tamaño A3. Os sugiero que cojáis dos folios y en la parte de atrás le pongáis un par de celos para tener más superficie de trabajo, porque cuando bocetamos, no bocetamos así en un trocito pequeño, necesitamos bocetar en grande. Y después, en la próxima semana, que será cuando lleguemos los dibujos definitivos en el propio papel, os daréis cuenta que es completamente necesario dibujar en grande. Entonces, eso por un lado. Yo la tengo recortada. Os voy a decir por qué la tengo recortada. Yo soy diestra y para quienes sean zurdos, pues han lo contrario. Yo al ser diestra, la voy a poner en este lado mientras estoy dibujando aquí. Como veis aquí, yo ya tengo un boceto de las formas y demás y ahora os explicaré cómo está hecho. Pero la tengo recortada simple y llanamente porque la pongo en la misma parte de la mano con la que dibujo y eso me obliga a separarme y a verla. Porque si yo la tuviera aquí puesta, o peor aún, aquí puesta, no estaría viendo lo que estaría dibujando. Esto nos obliga a poner el dibujo lo más lejos posible, que sería como si copiara cualquier dibujante o escultor, cualquier artista, para hacer copias. En dibujo me refiero. Y una vez aquí, pues yo estoy viendo con perspectiva, tanto perspectiva al dibujo como perspectiva desde el dibujo hacia mi cuerpo, teniendo el brazo estirado y viendo todas las posibilidades que ofrecen estas formas, las formas de esta mujer. Entonces, bien, es recomendable, y os diría que lo hicierais todos, el hecho de tener, fotocopiarla o si la sacáis de algún sitio, tenerla suelta. Luego, cuando acabamos el trabajo y demás, pues no tenemos ningún problema, le ponemos un clip, una grapa o lo que sea, pero en un principio, cuando estamos trabajando sobre ella, vamos a tenerla por separado. Bueno, eso es el punto número uno. En esta franja, yo lo que voy a hacer es sintetizar. Yo ya más o menos tengo la idea de lo que quiero hacer y voy a sintetizarla en un par de figuras más. Ahora bien, hacer las que necesitéis, las que tengáis que hacer. A ver, esto no se trata de llegar, hacer un dibujito y venga, me pongo con el barro. No, aquí esto consiste de la siguiente manera. Hay varios tramos. Uno, que sería este punto. Ver la figura natural. La vamos a estudiar. Vamos a estudiar la figura y los retos técnicos que tiene para la plástica, para los elementos que nosotros vamos a emplear, ¿no? Como en este caso va a ser la propia cerámica. Dos, la vamos a dibujar. La vamos a dibujar, como ya os digo, si somos diestros, la pondremos aquí. No aquí, tiene un sentido el hecho de que la pongamos aquí. Y es que al ponerla aquí necesitamos separarnos más del papel. Es un ejercicio que nos va a ayudar a ver toda la figura y sobre todo a calibrar las dimensiones y también a calibrar los ejes y que no se nos salgan unas de otras. Vamos a bocetarla, a bosquejarla. Después, en el siguiente tramo de este ejercicio, que todo será parte del dibujo, empezaremos a sintetizarla. Vais a ver cómo yo voy a sintetizar una pieza. Y por último, aquí vamos a sintetizar todas las que sean necesarias. Que lo resolvemos en tres, perfecto. Que lo resolvemos en seis, perfecto. Que necesitamos hacer diez, perfectísimo. Cuanto más trabajamos sobre una figura, obviamente, muchísimo mejor nos quedará. Y por último, cuando lleguemos a la definitiva, que esta será la definitiva, en el próximo taller, lo que sería la próxima semana, lo dedicaremos al dibujo en las tres vistas. Haremos una vista de frente, haremos una vista de perfil, teniendo en cuenta si son los perfiles iguales. Si no son iguales, haremos un perfil de un lado y un perfil de otro. Haremos la trasera y la dibujaremos también en planta cenital, vista desde arriba. ¿De acuerdo? No tiene que ser un dibujo perfectamente estructurado en sentido de milímetro para acá, milímetro para allá. No, es algo, igual que nosotros en la pasta, no dibujamos, no modelamos al milímetro, como quien dice, si es verdad que tenemos que tener una referencia y la referencia es esa, es el dibujo. Ahora bien, que en vez de hacer así, nosotros lo hacemos así, bueno, pues todo se puede corregir, si es necesario corregirlo, a veces no lo es. Entonces, yo como veis tengo aquí la Venus de Milo, es una escultura clásica y aquí por lo que empezamos a dibujar cuando dibujamos una escultura es hacerle los ejes. Los ejes son lo que vemos aquí, el eje horizontal de la mitad de la escultura. ¿Dónde está la mitad de nuestro cuerpo? Por lo general está en el ombligo la mitad de nuestro cuerpo, pero nosotros en las esculturas, sobre todo en las clásicas, el eje horizontal se lo ponemos en la parte de las caderas, porque en teoría es la parte más ancha del cuerpo de una mujer, las caderas. Y después haremos uno en vertical, que ahí sí pasaría por el ombligo, pasaría por todo lo que es el centro de la figura, ¿vale? Esos son los ejes sobre los que nos tenemos que arreglar. Después hay otros ejes que nos estimulan mucho y que son los hombros, ¿eh? Aparte de, bueno, el volumen de la cabeza, que lo tenemos aquí, está marcado con unos ejes bastante, bueno, pues es todo bastante geométrico, como veis, y luego serían los ejes de los hombros, ¿eh? También marcamos los ejes de las caderas, aquí en esta parte, que tiene un poquito de contraposto, también entramos así en su cintura, en la otra parte, obviamente, también entra. Luego aquí hay otra cosa importante y es que tiene una pierna adelantada, tiene una pierna adelantada, donde desconocemos dónde está el pie, por lo cual aquí le marcamos una rodilla, ¿eh? Toda esta parte vendría metida más bien hacia aquí, de lo que yo he dibujado, viene metida hacia aquí, y lo que tenemos aquí al final, bueno, ahí es porque está rota, lo que tenemos ahí al final sería la peana que sustenta, la basamenta y la peana que sustenta toda la escultura. Una vez que tenemos estos ejes que son necesarios para todo tipo de volúmenes, cuando los dibujamos, incluso cuando estamos dibujando un retrato y demás, también necesitamos hacer ejes, ¿vale? Bueno, yo aquí lo que me encuentro es que, bueno, los ejes más o menos los tengo definitivos, aquí le sale un pecho, le vuelve a entrar el abdomen hacia adentro, siendo una mujer no le entraría tanto porque estas mujeres, pues, bueno, tienen unos cánones de belleza bastante diferentes a lo que podemos ver hoy en día como canon de belleza femenina. Pero, bueno, lo que quiero que me entendáis, tendremos que hacer todos estos dibujos, necesitaré verlos, que reverlos, serán los que me tengáis que subir esta semana a la cuadrilla, ¿vale? Entonces, vemos que en la parte de arriba, a pesar de tener aquí un montón de líneas, yo voy a intentar sacar las líneas más oscuras. Ahí tendríamos el pelo. Si nos dais cuenta, luego la parte de la cara sería esa. Le marcaríamos el cuello, que poquito cuello tiene la Venus, poquito cuello, y vendríamos al hombro. Si os dais cuenta, el hombro viene hacia aquí, gira, aunque nosotros tengamos estas líneas, gira, y viene porque a la altura del pecho, que está aquí, no hace falta que hagamos más detalles de un pecho, estaría ahí. Por la parte de atrás sería donde le sale, y a partir de aquí sobresaldría hacia aquí. Vendría con la cadera plana, y luego tendríamos todos estos ropajes que se meten hacia aquí, y que terminan con un pie ahí, que no nos interesa, porque nosotros no vamos a sintetizar un pie. De la misma manera, solamente os estoy explicando, aquí tendría la clavícula, aquí tendría la clavícula, de la misma manera, para este al lado, esto lo tendríamos que hacer todo desde arriba hacia abajo, para calibrar, pero yo como ya la tengo dibujada, vendríamos por aquí, vemos que tiene ahí, porque ese brazo lo tiene roto desde bastante cerca del hombro, no tiene ya roto, aquí le saldría como un pecho, los pechos están en altura, pero si os dais cuenta, gracias al contrapuesto que tiene, los pechos están en diagonal, vemos una figura que está en frente, y vemos los pechos perfectos, vendría hasta aquí, entraría hasta aquí, y por la forma de su pie, la cadera saldría hasta aquí, y a partir de aquí, lo que nos encontramos son los paños. Los paños, que como ya os dije, en su momento en clase, como ya os dije, en su momento en clase, los paños es de las cosas más complicadas, de dibujar. Aquí tiene una rotura, pero bueno, vamos a seguir ahí, vamos a ponerle la pedana más grande, y vamos a seguir ahí. Aquí tiene un paño, y aquí le sobresale otro paño, y todo esto viene hacia acá. El paño también lo tiene marcados por la parte del pubis. Y luego en su cuerpo, bueno, aquí estaría el ombligo, más o menos, porque bueno, está ladeada, si os dais cuenta, aquí los, ella está mirando hacia allí, y lo que nos indica, es que los hombros también están movidos, con lo cual, descentramos. Si ella nos estuviera mirando, tendría el ombligo en la altura de la nariz, del centro. Y bueno, en principio, estos ya son detalles, pues que yo he ido, quizás, modernizando, pero bueno, como podéis ver, ella es completamente, completamente recta. Entonces, bueno, a partir de esta Venus, es de la que yo voy a trabajar. Y entonces, ¿cuál es el reto a partir de ahora? Para sintetizar formas. Como tenemos esta, por eso os digo, que trabajéis con un papel que sea, y si tenéis que poner, tres papeles juntos, y ver, tres papeles juntos para dibujar, esto lo que nos va a permitir, es que vamos a ir viendo, una, dos, tres, cuatro, cinco, todas las que vayamos dibujando, pero dibujarlas, siempre, teniendo en cuenta, la que tenemos delante. Y aparte de tenerla delante, lo que nos sirve esto, es para no perder, la escala, no perdemos la escala. Por ejemplo, ahí estaría la cabeza, aquí estarían los hombros, en caso, tenemos el pecho, tenemos el ombligo, tenemos, esto a mano alzada, todo, sin regla. Tenemos la cadera, la altura de la rodilla, y la altura del pie. Esto no tiene sentido, si sacamos una regla, obviamente. Y como veis, a mí me conocéis, porque siempre trabajo, con el portaminas, no hace falta goma, el portaminas, pues yo estoy trabajando, ahora, con un 2HB. Si hago una línea así, si hago una línea así, resulta que no me sale, cuando venga la siguiente, para acostumbrarnos, porque en el boceto, no existe la goma, ¿eh? Si a mí me ha salido así, y resulta que tenía que hacer, una línea recta, lo que hago es venir, y marcar la línea recta, pero esta, no la borró. No existe la línea de borrar, la goma de borrar, perdón. Entonces, bueno, yo he decidido, tengo el hombro aquí, voy a hacerle un hombro aquí, porque es algo ya que yo me estoy imaginando, yo no le voy a hacer cabeza, sino que le voy a hacer aquí, una especie de plano, y para llegar hasta aquí, que sería el cuerpo, le voy a torcer aquí. Aquí le voy a hacer un pecho, y este me viene aquí, le voy a hacer solamente un pecho. Esta parte me viene, va a venir hacia aquí, porque va a cambiar de plano, esto será un plano, esto será un plano, y como 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 y comoy como y 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 o como y 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 como un vale y como 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 Yo no lo voy a hacer piano Y esta que cruza aquí Luego le sacaré una pierna hacia así Un poco menos sutil Esta la voy a meter hacia adentro Para poder sacarle una pieza sutil Porque aquí y esta la meteré hacia adentro Y esta la sacaré hacia aquí Porque tal la perspectiva tal y como me viene aquí El punto de gravedad es probablemente que venga por aquí Que el mayor punto de gravedad sea este Vale Entonces le voy a cortar este brazo igual Le voy a subir ahí Le voy a subir ahí Esto sería un cuadrado Pero que no lo veremos Porque está en chaflán Está cortado hacia atrás Vendré aquí Bajaré aquí En este plano le haré una recta Aunque todo esto va a ser curvo Esta la sacaré hacia aquí El hecho del manto Que aquí me va a venir con la rodilla Yo lo que le voy a hacer Es sacarle una pieza Más bien decorativa Ahí Y luego Como rasgo femenino le haré un pecho aquí Pero que va a ser un pecho que está insertado dentro de una espiral Porque luego esto me tiene que venir a encajar aquí Esto que yo os estoy haciendo aquí ahora Lo tendréis que hacer todas las veces que sean necesarios Por eso os digo Si no tenéis a tres Coger tres a dos A cuatro, perdón Y engancharlos Y eso os permite el hecho de venir ahora Y poder seguir dibujando aquí Con las propias escalas De la primera que hemos hecho Que más o menos es similar al propio dibujo Sobre todo tenéis que sentir El hecho de Cuando lo estamos haciendo Sentir Si esto se nos va a caer Si no se nos va a caer Si por ejemplo sentimos que yo ahora Como tengo todo este mazacot aquí Esto se podría caer hacia aquí Es posible Lo que tendría que hacerlo Quizás sería estirarla un poquito más Y venir hacia aquí Con ella Girarla un poco más hacia aquí Pero ese tipo de ejercicios Esos son los que vemos aquí Pero aparte de ello Será una cosa que podamos También De algún modo Rectificar Cuando estamos modelando Daros cuenta Que esto va a ser una pieza Que luego va a estar vaciada Con lo cual Todos los retos técnicos Que hemos aprendido A lo largo del año Vamos a ponerlos aquí En práctica Deciros que bueno Esta semana Vamos a hacer la síntesis De lo que sería La pieza que hemos Elegido Que por ahí está Vamos a hacer La La mena de descopas Vamos a hacer una figura De rodel Y vamos a hacer alguna más Vamos a ver Cómo las sintetizamos Y cómo las dibujamos Importante Reitero Importante Dibujamos en grande Dibujamos en grande Nada de venir aquí Y hacernos el Esta en pequeño Porque no conseguimos nada Nada Hay que dibujar en grande Y si nos equivocamos En una línea Venimos con una más fuerte Utilizando un lápiz Venimos con una más fuerte Y la marcamos Y dejamos clara Cuál es De acuerdo En eso se trata El bocetaje En la próxima sesión Lo que haremos será Coger la pieza Que nos interesa Y llevarla A las cuatro En esta clase Estaríamos en esto Y cuando llegara Llegaremos a esto Y cuando En la próxima semana Haremos El frente Haremos Los perfiles Uno Y dos Haremos La trasera Y haremos El cenital De acuerdo Y vamos a ver Esta semana En los bocetos Que tenéis Y de las piezas Que tenéis Lo que podemos Solucionar Y de qué manera Solucionarlo De acuerdo Así que hasta entonces Mucha paciencia Mucha paciencia Que ya sabéis Que el trabajo Escultórico No, sin lugar a dudas Es mucho más Costoso Y mucho más Temporal De lo que puede ser Ejecutar Una escultura Tenerlo en cuenta Sabéis que siempre Os lo digo Así que Muchísimo ánimo Que seguro Que hacemos cosas Súper chulas Hasta entonces Bueno Recordar todo esto Que os he dicho Y hasta entonces Nos vemos pronto Y Hasta luego Súper chulas Súper chulas